Bienvenido a Código Máquina Inverosímil pero cierto Famoso youtuber y videojugador profesional Es vetado de por vida en Fortnite Para quienes nunca han escuchado nombrar a Fortnite Este es un juego multijugador en línea de campo de batalla Muy famoso entre los aficionados a los videojuegos En tal juego los jugadores utilizan armamento Con características de lo más diversas Que van desde sables láser hasta metralletas y escopetas Fortnite tiene múltiples modalidades Y en una de ellas el objetivo es simplemente eliminar rivales Para lo cual normalmente tienen que dispararles Abro paréntesis, si alguien en este momento Se está preguntando si está escuchando un podcast Sobre inteligencia artificial La respuesta es sí Agradezco su paciencia y en cuestión de segundos Entramos en temas de inteligencia artificial Entonces continuó Pues resulta que este jugador profesional Fue vetado por utilizar software prohibido Que le permitía apuntar y disparar rápidamente Con alta precisión Ese software dota de habilidades casi inhumanas a un jugador Y por tanto podría arruinar la experiencia de juego De los demás jugadores Siendo Fortnite y en general el mercado de juegos en línea Un mercado de millones y millones de dólares Las empresas desarrolladoras de juegos Buscan desincentivar este tipo de situaciones Ahora la inteligencia artificial En particular su subárea de aprendizaje de máquina Es utilizada para detectar automáticamente A jugadores que violen las reglas del juego justo Sí, eso existe Tal es el caso de la investigación realizada Por Pedro Pinto y otros autores Quienes perfilan el estilo de los videojugadores Utilizando series de tiempo multivariadas Y posteriormente hacen uso de redes neuronales convolucionales Para clasificar la actividad de los jugadores Como legítima o fraudulenta Por supuesto, fungir de policía de los videojuegos No es la única aplicación de la inteligencia artificial En este dominio En una tesis de la Universidad de Princeton Se utilizaron algoritmos genéticos Para entrenar una red neuronal Capaz de dotar de inteligencia artificial A los personajes de juegos de acción Con los que nosotros como jugadores Competimos y o interactuamos Después de realizar un experimento Para explorar la percepción de los jugadores Sobre los agentes inteligentes El autor pudo concluir Que la red neuronal Fue capaz de generar agentes Con conductas agradables Y lo suficientemente competitivos Pero no más Para hacer divertido jugar con ellos Otra investigación que llamó mi atención Fue la planteada en el Colegio Nacional de Irlanda El autor Prasad argumenta Que el costo de producción de muchos videojuegos Es altísimo Y por tanto El riesgo al cual están expuestas Las compañías productoras También lo es Para mitigar este riesgo Prasad a partir de información Publicada en Wikipedia Sobre la historia principal de los videojuegos Propuso utilizar técnicas de procesamiento De lenguaje natural Para extraer información característica Combinando esa información Y evaluaciones emitidas por videojugadores Sobre cada uno de los juegos Propone crear distintos modelos De aprendizaje de máquina supervisado Para evaluar la factibilidad De predecir el potencial éxito O fracaso del videojuego Pero sin necesidad De iniciar su producción A la fecha No se han reportado resultados De esta investigación Sin embargo El planteamiento Es innovador Para concluir Deseo externar La verdadera paz profunda Que me brinda Saber que las técnicas De aprendizaje profundo Nos podrían estar cuidando De jugadores tramposos Soy Octavio Gutiérrez Hasta el próximo episodio De este podcast Pa-pa-pa-da-pa-da-pa-pa-pa-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Paradadam